¡Pájalo! ¡Pájalo! ¡Pájalo sin sofre! ¡Venga! ¡Pájalo sin sofre! ¡Por todas las cosas de mi entera sabanera! ¡Todas las mañanas vengan pájalo sin sofre! ¡Por todas las cosas de mi entera sabanera! ¡Batán de bote la cama con bola! ¡Oye tú la repartió de la ladera! ¡Batán de bote la cama con bola! ¡Oye tú la repartió de la ladera! ¡Esrael Palacio! ¡Vuena! ¡Y se la cunda de pájaros sin sofre señores! ¡Un éxito más sonido! ¡Sí señor mi gente bonita! ¡Y eso va para los guerreros anillos de Toluca! Y los canarios en agua, sabadí, canarios, llengan en su anillo ¡Un padrinazo rico! Este es un clásico de clase, como una dinastía de grasa Este es un clásico de clase, como una dinastía de grasa Este es un clásico de clase, como una dinastía de grasa Este es un clásico de clase, como una dinastía de grasa Este es un clásico de clase, como una dinastía de grasa Y así cantaba, es pájaro, es pájaro, es pájaro que va más, alejándolo, pasa. ¡Qué bonito, qué rico! Y así se van los pájaros y son, ya venga ese bojito, venga ese bojito, ¡eh! 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 Vive la experiencia, tiene un concepto que marca la diferencia. Vale, qué rico, señores, qué bonito, ¡eh! 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 ¡Chale sabroso! ¡Ninfer Springsteen! ¡Eh! 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 El cabalón, el cabalón es un hombre El cabalón, el cabalón, el cabalón, el cabalón